Música Mi mamá me dio el manduco, el manduco para ropa, el manduco para ropa, manduco para ropa, que mi manduco para ropa, manduco para ropa. La palabra de Josefina, yo no presto su manduco, porque el negro como Cristo se lo llevo, el manduco para ropa, manduco para ropa, manduco para ropa, que mi manduco para ropa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!